Sin tus amores Tú bien lo sabes que te he querido Si me desprecias voy a morir Mejor sería que me partieras En dos pedazos el corazón Porque no quiero ver un desprecio Cuando me hiere sin compasión Sin ilusiones sigo en la vida Sin ilusiones de tu querer Porque te adoro con toda el alma Tú me sepultas con tu desdés Mejor sería irme muy lejos Para que tú no me veas llorar Porque la ausencia me da sufrimiento Y nunca, nunca te voy a olvidar cul Chat No 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 No